Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Cualquier cambio político, social o económico afectará de inmediato a las mujeres. Lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando, con los fundamentalismos, que están esclavizando de una manera brutal a las mujeres. Son Pico son grandes equipos de sonido, como aquí en la tradición mexicana. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos en Ítaca con Margo Glanz. Si en la primera parte Margo nos habló de su infancia, de sus orígenes ucranianos y de la llegada de su familia a nuestro país, en esta segunda parte usted va a poder escucharla hablar sobre una de sus grandes pasiones, Néstor Juana y Inés de la Cruz. Pero al mismo tiempo nos va a hablar de su más reciente libro. Yo también me acuerdo, un libro importantísimo, un libro enorme, en donde Margo se acuerda naturalmente de su infancia, pero también de las cosas más inmediatas y de las cosas más sentidas y sensibles para ella, como son la literatura, la música y naturalmente la idea de la mujer y de la femineidad. Ojalá la disfruten. Bienvenidos a un programa más de Ítaca, con esta segunda parte de la conversación con Margo Glanz. En una primera parte nos habló un poco de su familia, de sus orígenes, de cómo leen, de lo apasionada, de lo voraz, de lo viajera que es. En esta ocasión quisiera yo empezar preguntándote, Margo, y para recordar a uno de tus autores también admirado, Pascal Quiñar, en este libro de El Sexo y la Muerte, en donde hace esa división del homo y del viri, del hombre que es el hombre racional y pensante, y el viri que es el guerrero, el fuerte, el protector. En un mundo globalizado y al mismo tiempo tan diferente, ¿cómo una mujer, una gran escritora apasionada, pero mujer al fin, cómo ve el resto del mundo en cuanto a la femineidad y cómo dividiría, si también se dividen las mujeres, entre una parte racional y otra parte pasional, digamos? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Bueno, es decir, ¿te contesto sobre Quiñar o te contesto sobre...? Sobre tu visión, de cómo veis. De cómo veo. Mira, siempre ha sido como... Es decir, yo soy muy feminista, pero no una feminista asociada a un partido o a una tradición así combativa. Es decir, estoy muy vinculada con ciertas teorías sobre el feminismo, Cristeva, en una época con el Luce de Garay, Simón de Beauvoir, obviamente, que me parece que sigue vigentísima ahora. Ella dice, cualquier cambio político, social o económico afectará de inmediato a las mujeres. Lo estamos viendo ahorita con lo que está pasando y con los fundamentalismos que están esclavizando de una manera brutal a las mujeres. Hay que ver... Por ejemplo, tengo amigos que vivieron en Marruecos en los años 60 y la visión de la ciudad era una ciudad con mujeres que caminaban por la calle normalmente. Yo acabo de estar en Marruecos el invierno pasado y es dificilísimo ver a una mujer que no lleve velo. Entonces, hay una cosa como de retroceso brutal frente a la libertad que la mujer tiene, sobre todo respecto a su propio cuerpo. Estamos todavía discutiendo brutalmente sobre si es posible o no es posible que exista una ley por el aborto. Es decir, en la mayor parte de nuestro país se niega que las mujeres practiquen el aborto si quieren practicarlo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su cuerpo y tiene derechos sobre su cuerpo. Y por más que haya liberación femenina, mientras haya una regulación sobre el cuerpo ajeno, que es el cuerpo de la mujer, estamos perdidos. En ese sentido, estoy absolutamente... Soy combativa en ese sentido. He visto muchas películas iraníes recientemente, he visto películas israelíes en donde la situación de la mujer es verdaderamente pavorosa. La vida de... ¿Cómo se llama esta mujer? No me acuerdo cómo se llama. Es una película israelí de una mujer que quiere divorciarse y no hay un divorcio civil, hay un divorcio religioso. Entonces, hay un conjunto de rabinos que legislan sobre si ya se puede divorciar o no se puede divorciar. Y la película pasa en un juicio perpetuo que uno acaba verdaderamente enloquecido porque la mujer no puede divorciarse porque el marido, aunque los rabinos al final de cuentas dicen que se puede divorciar, no acepta el divorcio. Entonces, y ella tiene la posibilidad de una vida nueva y el marido acepta al final, pero exigiéndole que no vuelva a casarse. Entonces, digamos, el cuerpo de esa mujer sigue perteneciendo al marido, lo cual me parece realmente aberrante. ¿No? Inspirados en los picos y verbenas populares colombianas, el colectivo Sistema Solar recrea ritmos como la cumbia, el fandango o el bullerengue, mezclándolo con estilos de tipo hip-hop, house, tecno, entre otros. Acompáñenos a ver esta segunda parte de la entrevista al grupo Sistema Solar. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Hay gente de Ítaca, aquí estamos con ustedes. Si no te dieron visa, no te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? En la tierra. Bueno, la verbenáutica es nuestra manera de invitar a toda la humanidad a vivir una fiesta, una fiesta de la vida, una celebración, una manera de hacer que desde la fiesta popular en el Caribe de Colombia, todo el mundo baile con nosotros, es una manera de decirle a la vida que estamos aquí para celebrarla, para vivirla bien. Eso es verbenáutica. Viajar en la verbena, que es la fiesta popular en el Caribe colombiano, donde la gente puede escuchar diferentes ritmos de música, muchas formas de bailar y sobre todo encontrarse. Es un momento para encontrarse, buscando siempre pasarlo bien. Los picos son grandes equipos de sonido, como aquí en la tradición mexicana, en algunas zonas del país, tienen los sonideros. En el Caribe de Colombia están los picos, que no es más que una manera de convertir un gran equipo de sonido con una personalidad. Imagínense un equipo grande, muy grande de sonido, con colores muy fuertes, rechinantes, y diciéndole, por ejemplo, si fuera la ciudad de Veracruz un gran pico, sería ¡Yo soy el Veracruz! Sonándoles la mejor música para ustedes. Entonces nosotros tenemos un poco de eso en escena, cada uno de nosotros le pone esa energía con las visuales, la música, la danza, la escenografía, el vestuario, nos preparamos para, como en un día de pico, una noche de pico es cada quien arreglado para disfrutar una fiesta. Esa es la inspiración que tenemos desde allá en el Caribe de Colombia. En vez de apretarse el cinturón, lo mejor ajustarse el autor, el botón del pantalón. Bueno, la cultura popular en el Caribe, como decía Walter, y con sistema solar tiene mucho que ver, ya que venimos de una zona que es afro, afrodescendiente, donde existe mucho la percusión, existe la cumbia, existe el bullerengue, muchos instrumentos indígenas. Entonces, esto influye mucho en la música porque es algo autóctono, lo cual mezclamos para hacer lo que hacemos. El sistema solar es alegría y es una manera de decir, somos un pueblo con dignidad, celebra la vida, que no le apuesta a la violencia. ¡Por eso! ¡Dónde suena! ¡El partido es 2, 2, 1! ¡Sin crema solar! ¡Ay, que digo! ¡Sin crema solar! ¡Sin crema solar! ¡Sin crema solar! ¡Ay, que digo! ¡Sin crema solar! Juan, que dirá! ¡Sin crema solar! Juan Inés de la Cruz fue una poeta extraordinaria. Una de las más importantes poetas en el mundo, no solo en español. Una mujer de una inteligencia deslumbrante, una mujer con un carácter extraordinario, una mujer que vivió en una situación dificilísima, en un convento encerrada con 20 llaves, como decía yo en uno de sus poemas, y sin embargo, como decía, no hay mayor libertad que la del pensamiento. Y logró escribir textos que siguen siendo fundamentales para cualquier lector y para las mujeres en particular. La respuesta a Sor Filotea, la carta atenagórica, primero sueño, sus romances en sentido diversificado, sus sonetos, todo eso, hasta sus textos muy religiosos, son textos extraordinarios, que son de una vigencia tremenda. Yo me he dedicado 20 años a analizar a Sor Juana, a veces pienso que ya estoy hasta el copete de Sor Juana, y sin embargo, cuando hay cualquier resquicio en donde pueda yo volver a trabajar a Sor Juana, la vuelvo a trabajar y encuentro siempre nuevas lecturas. Un autor que tiene muchas lecturas, infinitas lecturas, es el autor que vale la pena, y Sor Juana es totalmente inagotable. Ahora, como mujer, me he interesado enormemente en dos mujeres fundamentales de la historia de México, en la Malinche y en Sor Juana, y he escrito muchos artículos, muchos ensayos, muy buenos yo diría, sobre ambas. Entonces, en ese sentido, me declaro una rendida admiradora, que ojalá algún día yo pudiera escribir un verso, como el de Primero Sueño, a la cual adoro ese poema, y solo me sé un verso, piramidal funesta, y ahí me quedo. Y ojalá hubiera yo podido escribir eso, piramidal funesta, pero no, no puedo. Pero has podido otras muchas cosas. Ah, sí. Tampoco que se nos ponga tan humilde nuestra querida Margo. Bueno, si me pongo con Sor Juana, querida. Bueno. No soy humilde, querido, no, no soy. Pero precisamente de eso se trata la literatura. Si el escritor se rindiera ante lo que lee, se acabaría la escritura y se acabaría la literatura. Otro de los, uno de los libros que mencionamos en la primera parte fue uno de David Shields. Hay otro que se titula De cómo la literatura salvó la vida. ¿A ti cómo te ha salvado la vida o cómo ha afectado o cómo ha transformado este objeto, la literatura y después tu escritura, a tu vida cotidiana, a tu propia vida? Bueno, no me puedo separar de la literatura. Es decir, mis primeros años, mi primer premio, lo tuve como a los cinco años, porque aprendí a leer muy rápido. Luego casi no me dieron premios nunca, hasta el final que me han dado algunos. Pero el primer premio fue una maravilla, fue un premio por una lectura. Me dieron una muñeca de celuloide que hablaba. La metí a la tina y dejó de hablar. Fue un castigo para mí, terrible. Y luego pensé que por eso ya no me hubiera dado premios en la vida. Pero bueno, lo primero que yo hice en la vida, quizás, aparte de hablar, de caminar, de comer, etc., fue leer. Por eso, para mí, la lectura es indisociable de mi realidad. Mi padre era poeta, había siempre libros en la casa. Dostoyevsky, por ejemplo, que leí mucho de jovencita, aparte de Julio Verne y todos ellos. Porque el príncipe idiota, además Caramazov, etc., son libros que forman parte de mi imaginario literario y los he utilizado constantemente. Tengo un libro que se llama El rastro, en donde el príncipe idiota, que es una de mis lecturas favoritas, uno de los personajes que más adoro, pues aparece como una especie de resquicio, de rebaba de todo lo que es el idiota de Dostoyevsky. Es decir, aparece una escena que me parece crucial, extraordinaria, en el momento en que Mishkin, el príncipe Mishkin, que es el idiota, llega a casa de Rogozhin y se encuentra el cuerpo vestido de novia con sus joyas y toda la cosa, asesinado de Natasha Filipovna. Mujer con la que él se iba a casar, pero que no, como se sentía impura, no quiso casarse con Mishkin, que era un hombre casi como Cristo, es como una imagen de Cristo. Entonces, llega Mishkin a casa de Rogozhin y tiene a Natasha Filipovna encima de la cama con su traje de novia y ya lleva tres días de muerta en el verano ruso, que hacía un calor impresionante, y tiene varias botellas de un perfume ruso para que no apeste, ¿no? Y entonces quedan los dos hombres, el asesino y el enamorado de Anastasia, con el cadáver, hasta que se vuelve loco Mishkin, y se llevan a Rogozhin a la cárcel y entierran a Natasha Filipovna. Ese pasaje me parece tan extraordinario que lo utilicé constantemente en mi libro El Rastro. Y de tus obras, Margo, de tus libros, ¿cuál podrías decir que es uno de tus favoritos? Mira, a mí me gustan mis libros, cuando los termino me dan náusea, no quiero volver a leerlos, pero ya después del pasado tiempo los leo y digo, no soy tan mala escritora, me gusta lo que escribí. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, bueno, Las Genealogías es un libro muy importante para mí porque es el libro de mi familia, el libro de mis padres, que, bueno, ustedes saben lo que son los padres, ¿no? Pero eran unos padres que los veía yo diario, que los quería yo muchísimo, que estaban conmigo, que me ayudaban, que me criaron, etcétera, etcétera. Pero no sabía qué eran mis padres antes de que me engendraran, no sabía cómo habían vivido, quiénes eran sus familiares, porque no los conocía, muchos de ellos, cómo era su vida en Rusia, cómo eran los paisajes, cómo habían sido sus infantes, etcétera. Entonces, escribí Las Genealogías entrevistándolos y me di cuenta que eran otros personajes de carne y hueso, no solo mis padres, y para mí es un libro fundamental personalmente, visceralmente. Me gusta mucho El Rastro porque es un libro que trabajé con una gran persistencia, que lo fui oyendo porque lo leía yo en voz alta todo el tiempo para que fuera un libro que tuviese ritmo. Me fascina mi libro, yo también me acuerdo, porque es un libro que contiene una de las facetas más fundamentales de mi personalidad como escritora, la posibilidad de manejar el fragmento al infinito. Es el libro con los textos más cortos que he escrito y el más largo de todos los que he escrito. En una coedición del Instituto Veracruzano de la Cultura y Conaculta, surge el cuento Vida de Tejones, del escritor Aarón Felipe López, con ilustraciones de su hermano. Vida de Tejones, más que un cuento, es la fusión de la imagen de cómo viven estos animalitos. Silencio, debemos quedarnos muy quietecitos y caminar despacio, despacito. En la tejonera, guardar silencio es muy apreciado. ¡Mira cuántos tejones! Los hay grandes y pequeños, flaquitos y gorditos, flojos y muy flojos. Perdón que levante la voz, pero observar a un tejoncito dentro de su madriguera es algo que no se ve todos los días. Es una maravilla observar cómo duermen, cómo se alimentan, cómo araganean. ¡Mira por allá! En ese espejo, se acicalan y aprecian su pelaje tan pachón. Seguramente, ahí también peinan sus grandes y esponjadas colitas. Es como un salón de belleza. Los tejones se preocupan por crecer gorditos, cachetones, con garritas muy bonitas y colas majestuosas. Y en el comedor, siempre tienen mucha comida. ¿Ya dijimos que para los tejones es de buen gusto ser gordito y cachetón? Ah, perdón, lo había olvidado. Míralos comer, míralos compartir su comida entre ellos. Tremendas criaturitas. Los tejoncitos son muy desconfiados y son unos maestros en el arte de ocultar sus madrigueras. Les gusta estar acompañados por su familia y por otros tejoncitos. Cuando crecen, salen a explorar el mundo para apreciarlo con sus propios ojos. Son muy independientes y se ponen tristes cuando les quitan su libertad para encerrarlos en jaulas. Los tejoncitos pueden llegar a ser muy buenos amigos, pero son reservados y un poquito desconfiados. Muchas veces fingirán no prestarte atención. En otras ocasiones, te mirarán inquisitivamente y cuando su mirada se tope con la tuya, se harán los desentendidos. Luego, volverán a observarte con sus ojos de sospecha para averiguar si eres digno de su confianza. Y el día menos pensado, te abrirán su corazón para que formes parte de su maravilloso mundo. Tal pareciera que al describir la vida de los tejones, estuviera describiendo la mía también. Ahora que lo pienso, creo que yo soy un poco tejón. Y tengo muchos amigos que podrían ser tejoncitos también. En el libro de Vida de Tejones de Aarón Felipe López e ilustrado por Fernando Felipe López, editado en la colección Agua Clara del Departamento de Publicaciones y Bibliotecas del Instituto Veracruzano de la Cultura, podrás descubrir la vida dentro de la tejonera y viajar a su hogar, al interior de la oscura madriguera, en donde todos los días son de fiesta. Pues creo que vamos ya acercándonos al cierre del programa. Y bueno, no antes, sin preguntarte, Margo, al final siempre nos vas a preguntar al escritor invitado. ¿Cuál es tu ítaca? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde quieres llegar? Mira, ahorita quisiera llegar a que hubiese una armonía en mi familia, que cuando me muera no se peleen. Este, sobre todo eso, y quisiera yo poder escribir todo lo que quiero escribir antes de morirme. Quisiera yo terminar esta novela que llevo 15 años escribiéndola, que ya tiene título, que no lo digo porque si lo digo es de mala suerte, que ya llevo 120 cuartillas, espero que la pueda escribir, la pueda terminar, y poder escribir o reestructurar un libro de viajes que abarcan 50 años de mi vida y que creo que el año que entra voy a poder escribir porque ya lo tengo casi terminado, pero exige un trabajo muy serio de estructuración y de relleno, porque están los textos sueltos y aunque sea yo escritora que escribe con fragmentos, los fragmentos necesitan un hilván, y ese hilván, aunque sea casi invisible, tiene que crearse. Entonces quisiera yo poder todavía llegar a esa tarea que para mí es fundamental. No sé si a la gente le importa, pero a mí me importa enormemente dejar no inconclusa la obra que tengo y escribir lo que siempre he querido acabar de escribir. Eso sería lo más importante. Pues muchísimas gracias, ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros estas dos conversaciones con Margo Glantz, muchísimas gracias. Margo, nos vemos, Mónica, en la próxima Ítaca. Muchas gracias, muchas gracias. Margo, nos vemos, Mónica, en la próxima Ítaca. Margo, nos vemos.